Hoy vengo a hablar de un anime que terminé de ver hace poco, el cual conocí gracias a un comentario en un video mío de tops de animes de suspenso y terror. Hablo del anime The Steins Gate. Lo que tengo que decir sobre esta serie es, wow, como no supe de él antes, es realmente increíble. Es de ciencia ficción, con un poco de romance, suspenso, comedia, drama, de todo un poco. ¿Pero de qué trata? Bien, la historia es relativamente fácil de contar, pero conforme esta avanza se van añadiendo más cosas y más derivados de la trama. La historia comienza así, con Okabe Rintaro, quien se hace llamar Hojohin Kyoma, un científico loco que dice que traerá el caos al mundo. Pero no se dejen engañar de lo que dice, la causa de por qué él actúa de esa manera es revelada conforme avanza la historia y es mucho más noble de lo que parece a simple vista. Como iba diciendo, la historia comienza con nuestro protagonista yendo al edificio de radio Kaikan, de Akihabara, para una conferencia del profesor Nakabachi. Ay, qué difícil siempre me cuesta nombrar estos nombres, acerca de los viajes en el tiempo. Sin embargo, nuestro protagonista recibe un mensaje de video el cual será explicado más adelante y encuentra el cuerpo de una chica llamada Kurizumakise, el cual estaba en un charco de sangre. Por lo cual, Kyoma sale corriendo del edificio y le manda un mensaje a su amigo Daru sobre la chica que murió apuñalada. Lo cual, aquí es donde da paso a un momento de confusión donde es aparentemente llevado a otra dimensión y él es el único que recuerda lo sucedido con la chica. Y por si fuera poco, el protagonista, Kyoma, se encuentra con la chica que murió apuñalada más adelante al salir de un ascensor. La causa de esto es que accidentalmente creó una especie de máquina del tiempo al conectar un teléfono celular a un microondas. Sí, tan loco como eso suena. Y a partir de aquí, da paso a momentos llenos de tensión que te sumergen en la historia y te hacen desarrollar una gran empatía con el protagonista y los demás en el reparto. Si te gusta la ciencia ficción, en serio te lo recomiendo. Esto es como la película de El Efecto Mariposa combinada con Volver al Futuro pero en una serie de anime con una historia incluso más fuerte y profunda. Si nos fuésemos a un defecto de la serie es que al principio Kyoma puede resultar un poco molesto en cuanto a su forma de ser, ya que su actitud infantil puede llegar a ser hartante. Yo mismo al principio lo odié, pero conforme avanza la historia, él va madurando y llegas a desarrollar gran empatía con él. Mencioné que el anime incluye romance, pero afortunadamente no es así sino hasta el final y este no es gratuito, ya que el desenlace se lleva mucho de la mano con el romance y sin molestar o llegar a ser demasiado cursi, ya que conforme conocemos al protagonista llegamos a la conclusión de que es algo natural su decisión al final. La banda sonora es muy buena, la animación también, los diálogos, la historia, los giros, todo está muy bien. Es una serie súper recomendada de pieza a cabeza, eso sí, al principio no entiendes mucho de la historia, pero eso es algo que se equilibra ya que ni los protagonistas saben mucho de lo que sucede la mayor parte del tiempo, y cuando ellos descubren algo, tú lo descubres con ellos. El anime cuenta con 24 episodios, una ova y una película, y por si fuese poco, la segunda temporada ya está en proceso, así que no pierdas el tiempo, mira esta genial serie que de seguro no te vas a arrepentir. Soy Diefuan y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!